¡México! 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 Ni Pancho Villa, ni los niños héroes, ninguno de ellos está hoy aquí en esta escraerada. Pero su esencia, su magia, su íntero, parece colorecer. ¡México! 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 Hoy se impregna, se contagia y desciende como una esperanza. La traca, el sombrero de charro, el maquillaje, las camisetas del 10 y los puestos de Tritanga adornan la jornada de Santa Úrsula. Es el miércoles 12 de agosto del año 2009, pero irónicamente nadie espera recordar nunca la fecha, ni el día ni la hora. El pueblo de México espera que el trance de la jornada soluciona con un modo de sostener un sueño llamado Sudáfrica 2010. Por las circunstancias que amerita ahorita el ser local México, yo creo que llevamos una ventaja. Primeramente Dios, yo traigo cuatro camiones de forra para la forra de México. Dos, uno. No, pues va a ganar México. Dos, tres, va a quedar. Y el tráfico es intenso en el alba. El policía devora la torta, los novios se deshacen en besos y los autobuses en su interior. La bandera también es un gringo maricón. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! La que te ha rotado es un gringo maricón. Cantándose a la gran tiendito y lindos los corazones. ¡Oy, oy, oy, oy! A los todos del machete, la camiseta maldita no lo va. La pancarta tiene espacio para contemos, el cuerpo limitado y la virgen la cuadra, el abdomen. La bandera con dentro de lo alto, la peluca y los bigotes. El papá, la mamá, los hijos, desde Jalisco, Sonora y Michoacán. ¡Qué clase de magia que hay en la colección! Aún en la época de vacas blancas, aún en tiempos difíciles, aún ante un panorama magro, la magia verde, no pierdas, sin tensión. ¡México! 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 En la seca, en la seca de lo que viene, en la seca sabe que si tiene que sufrir, sufrirá. Pero no está dispuesto, nunca. ¡Ese lo vamos a ganar! ¡México! 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 ¡ fue abucheado por cierto sector de Italia El mafiosare entonó Invadieron la cifra El gol de Baby talentó al estato público en los Estados Unidos y generó ilusión Desde la camiseta roja que recordaba su maternidad sobre México y hasta los de los acuados, los anillos y el sombrero del Dios Cuando el Azteca surgió a presionar Ahí está Báñez Respondiendo a los estímulos de la cancha y presumiendo la increíble Aplausos ¡Gracias!